A ver, este juego puede que os vuele un poquito la cabeza, os sorprenda y digáis ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es Knight of Pen and Paper? Creo que era, caballeros de la pluma y el papel Es un juego de rol, ¿de acuerdo? Tenemos una squad de héroes, los vamos haciendo niveles, haciendo misiones y demás Está genial, ¿vale? Este es el primero de todos, salió en 2013, ¿de acuerdo? Y está bastante, bastante guapo, me ha costado un euro, el uno y el dos, los dos juegos, ¿vale? Si los buscáis por internet, en plan, ya sabéis, páginas de claves, si acabas de ver, yo no hice nada Te encuentras el uno y el dos por un euro, está de puta madre Entonces, está bastante guay porque somos como un grupo de héroes, somos un grupo de jugadores Que vamos haciendo como una partida de rol, ¿de acuerdo? Este es el narrador, este es el Dungeon Master, ¿se le dice? No me acuerdo Y él te va narrando la historia y tú vas, pues, peleando y subiendo a nivel y demás, equipando a tus héroes y tal La musicita quizás un poco para, por favor Vale, o eso, quitarla Y... es muy divertido, la verdad que está bastante divertido Vamos a hacer una nueva partida para que lo veáis Voy a quitar esto Escoge sillas para añadir al menos dos jugadores Eh... voy a elegir un paladín ¿Vale? Puedes customizarlo, creo Estas son las habilidades del héroe ¿Vale? Tiene una habilidad pasiva Que gana 10% de experiencia Eh... otra habilidad pasiva Cura express que le cura, etcétera Ya lo iremos viendo poco a poco Eh... paladín, serión, repelente, repartidor Ah, que tenemos diferentes clases Esto es como las personas, ¿no? Va a jugar John, el repelente, repartidor Jock, Woofie Cubra uno de vida por turno Cinco iniciativas, cinco puntos de salud Cincuenta descuentos a las mejoras del herrero Un PM por turno ¿Qué cojo es esto? ET Incrementa el rango del daño Un punto extra de suerte, tira los dados Extra de amenaza Hostia, estrés punto de vida Sabelo todo Profesora Elena Hinks, duración de la habilidad Venga, un John Vale Luego, otro personaje más Puede ser guerrero Ladrón Hechicero Druida Clérigo Los hijos serían un ladrón, ¿verdad? Cincuenta puntos de descuento para resucitar al héroe Para comprar a este jugador Bonificación al ataque Curar Iniciativa Iniciativa está bien, supongo, ¿no? Salud, descuento Uno por turno Uno turno, duración de habilidad Descuento por resucitar Yo creo que es la iniciativa Bueno, ¿qué es la iniciativa? Supongo que atacar primero o algo así Venga, va Un ladrón Y podemos poner uno más, creo Cuesta diez añadir otro Vale, pues tenemos diez monedas Perfecto Un guerrero Podríamos poner un mago también Tenemos un paladín Un pícaro y un mago Nos faltaría clérigo y tal Bueno, hechicero está bien, ¿no? Hechicero Bonificación al ataque Matón Wolverine Punto de salud Descuento, no sé qué Amigo de Gaia PM, ¿no? Venga Ya está Ya tenemos nuestra squad, ¿vale? O sea, aquí empieza Este es el inventario de cada uno de ellos Martillos y atributos Escudo de madera Son unas mierdas, ¿vale? Un par de pociones, etcétera, etcétera Nos vamos ¿Todo el mundo está listo? ¿Están preparadas todas las fichas de personajes? Vale, alucinemos ¿Alucinemos? ¿Es una broma? ¿Tu personaje es del futuro o algo así? Exacto Los que adopten un rol recibirán puntos adicionales ¿Entiendes? Antes de empezar Deberías saber que puedes ajustar la dificultad del juego Mediéndolo o reduciendo el número de monstruos a los que te enfrentas Cuando hay un combate Tú puedes elegir a cuántos monstruos enfrentar Ya lo veréis Cuantos más monstruos Evidentemente más difícil y más experiencia vas a ganar Al despertar Oyes el surrar frío del viento No recuerdas nada de lo que ha sucedido Solo sabes que estás encerrado con un grupo de amigos Llaman asesinos Al buscar una salida te das cuenta de que las barras de la prisión Se han roto como por magia Larguémonos de aquí Al salir de la celda te cruzas con unos guardias A los que por supuesto no les hace ninguna gracia verte por allí Guardia número uno ¡Eh! Se supone que tenéis que estar dentro de la celda, no fuera Guardia dos No querréis haceros daño, ¿verdad? Volvete a la celda Te arrepentirás No empiezo a volver a la celda sin ningún motivo Guardia tres ¡Vuelve a tu celda! Huya de la prisión Consejo No tienes que matar a todos los monstruos de golpe Puedes ir enfrentándote a los que quieras Hasta cumplir el objetivo Vale Mata dos guardias en una o más batallas para completar la misión Entonces Podemos luchar ahora mismo con uno ¿Vale? Elegimos uno Por ejemplo Y luchamos contra él Este es el orden de ataque ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro Puedes tirar habilidades Pero como no tenemos ninguna por ahora Puedes defender ¡Pum! Atacamos 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 Atacar a él Vale Atacamos de nuevo Muerto ¡Víctor! 50 experiencia para el grupo Y una moneda Experiencia por aquí Puedes elegir Recordad que la misión Ahí había que matar dos guardias ¿Vale? Mata un guardia más Entonces puedes elegir aquí Y luchar Y luchar Por ejemplo Elegimos ahora dos Por ejemplo Atacar al picaro primero Vamos a focusear al... A este Por ejemplo Muerto Joder Me están focuseando al paladín ¿No? Como si no hubiera un mañana Victory Bonito Voy a mirar todo el rato para allá Porque... He cambiado la cámara de sitio Está aquí ¿Vale? Antes estaba allí Uy Que se suben de nivel Vamos a pelear con otro ¿No? La misión ya la hemos completado Pero podemos luchar con otro A ver Ahí estamos Creo que subimos de nivel ¿Verdad? 33 Level up Vale El subido de nivel ¿Qué significa esto? Que podemos repartirles un punto En alguna habilidad Eh... Podemos darle esto La luz te da fuerza Gana 5 de vida extra Y un punto más de amenaza Cura express Una luz te cura 3 de magia Un escudo que reduce el 50% Del daño recibido Durante dos turnos Un golpe directo Que causa un... 3 de bonificación divina Al ataque Y aumenta tu amenaza En 40 Vale Esto es para que le focusen a él ¿No? Voy a poner la pasiva Tú tienes conmoción Lanzas un ataque 10% de puntos De... 10% de puntos Y desactiva tu objetivo Durante un turno Reduce la resistencia física En 2% Ataque doble con Menos 40% de puntos De ataque en cada apuñalada Envenena tu arma Y provoca uno de daño extra En cada impacto Está bien Escóndete en las sombras Reduce tu amenaza Y suma puntos críticos Vale Voy a poner esto A la pasiva El ladrón pega Mira 2 a 2 4 a 6 Pega que flipas ¿Y el hechicero? Bola de fuego Una bola de fuego Que provoca 8 a 10 De daño mágico Y usa dos turnos Vale Frío extremo Ráfaga fría Que provoca 4 a 6 De daño mágico Y aturta el objetivo Un turno Esto es muy bueno Arroyo El secreto del maná Fluido por tus venas Suma 6 pm extra Y aumentas el daño A los hechizos Un meteorito Que cae del cielo Y causa daño mágico A todos los enemigos De la batalla Wow Vamos a poner este El frío extremo ¿Qué me cuesta descansar? No me cuesta nada descansar A ver Vamos a pelear con Con un guardia Vaya hostia Le pego ahora ¿No? 33 de experiencia No está nada mal Y si elijo ¿Qué significa la...? Contra 5 Si tuviera el meteorito A ver Contra 2 No hagáis trampas Vale Quiero probar el frío extremo Aquí Súper eficaz Muerto Está guapo, ¿eh? Está divertido 33 10 de bonificación de grupo Vale Como era un grupo de enemigos Bonificación Eh Dad la alarma Tenemos problemas en la segunda planta Vaya la alarma Deberíamos intentar colarnos Cuando veamos los próximos guardias Tira el dado Bien Pasas a los guardias Sin que te vean Mientras todo el mundo anda ocupando Buscándote Cuando llegas al primer nivel de la torre Un extraño de capa negra Te está esperando un coche de caballos Señor extraño Tenemos que salir de aquí Date prisa No sé quién eres Pero de momento Tendremos que confiar en ti El tipo raro te ha acompañado Hasta el pueblo neutro Donde comienza tu aventura Eh Consejo pro Puedes escoger la misión que desees Pero las misiones principales Están señaladas con una estrella Vale Un poquito más de experiencia Para el grupo Y aquí... ¿Qué es esto? Ajá Viajar No, no No viajemos Espérate un poquito ¿Vale? Podemos luchar contra una rata Contra murciélagos Rata gigante Élite 41 de vida tiene ¿Le peleamos o qué? ¿Le tiramos un stun? ¿Vale? Hostia Que no se ha stuneado la rata No tengo maná Hostia ¿Cuánta vida me queda? Vale Aguanto un poco más Yo creo Una poti Ya estaría Victory Eh, me han dado un logro Elite kill 268 de experiencia Matanza verde Entrenamiento Restablece 3pm Vale Manzana No matanza Y level up Eh... Ah, podemos volver a mejorarlo Creo que voy a ponerle la curita ¿Eh? Junior ladrón Podemos mejorar esto aún más Ataque doble Desactivar tu objetivo Durante un turno ¿Qué significa desactivar tu objetivo, tío? Stunearle Vamos a probarlo, ¿no? Y este Bueno Ya el meteorito Fíjate lo que te digo ¿Qué otro hay? Un par de murciélagos A ver A ver el meteorito Jijijijiji Wistela que te cagas A ver Y esto El ataque No sé qué hace ese ataque, tío Vale, lo medio zunea, ¿no? O algo así Ah, podemos contratar a gente Ah, no, bloqueado Vale, descansar Despierta Preparaos A ver qué dice Crear misión Mata monstruos y gana un 50% más de experiencia Misión de caza, misión de rescate Level 9 De recolección, de escolta Escolta algo y consigue equipamiento Los enemigos atacan durante el viaje Misión de caza, rata, murciélago Rata gigante, a ver una rata Una chica se aproxima al grupo llorando Con una voz desesperada, ¿es guapa? Al menos decorar nuestra aventura con chicas guapas Bueno, está bien, la chica tiene un carisma De nivel 19 Hay una plaga de ratas en el pueblo ¿Podréis resolver problemas lo más rápido posible? La chica, pero ella está realmente asustada Se ven los ojos No vais a ayudarla solo a ella Sino también a todo el pueblo Mata cinco ratas, ¿vale? Dale caña Me he calentado, ¿no? Muchísimo Meteorito Dale Ahí está afuera Uy, casi se muere Muerto Ya está, las cinco ratas del tirón, ¿no? 350 de experiencia Quizás los rumores sean verdaderos Sois unos grandes guerreros Esperad aquí Se mete rápidamente a su casa ¿Qué es esto? ¿Una pausa para ir en el baño? Hay tantos cadáveres de rata por el suelo Que los habitantes empiezan a respetaros Vale Mira, subí de nivel Claro, es que él sube más rápido que los demás Eh... Escudo sagrado Golpe de liderazgo, ¿no? Vamos a darle todas las habilidades a los personajes Vale, ¿y ahora qué? O sea, puedo irme a otro sitio, ¿no? Hostia, hay muchos Hay muchas zonas Selva antigua Level seis Esto es de level cuatro Level cinco No, quince Level siete Vale, hay que seguir leveando aquí, ¿no? En esta zona Misión de casa Esto ya está hecho Esta, ¿no? Murciélagos El sonido molesto de los murciélagos Se escucha por todo el pueblo Y te va a volver loco De repente un anciano se dirige a ti ¿Anciano? Y las chicas guapas Los murciélagos se están comiendo Toda la comida de los habitantes Salen todas las noches Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Necesitamos almacenar más comidas Se acerca el invierno Muy, pero que muy bien hecho Deberías mirar la cueva Para evitar ataques futuros ¿Qué? Ocúpate de los murciélagos Vale, combatir Cinco murciélagos Podemos hacer, por ejemplo Tres Meteorito Hay que maxear el meteorito, ¿eh? Yo creo Hostia, me ha calentado Ahí estamos Tres, luego dos 450 Vale, esta vida ya la tengo Me falta el golpe doble Y contigo me falta Bola de fuego, tal El maná, tío Maná extra, ¿sabes? Y cuando suben de nivel Parece que se curan enteros Eso es maravilloso Hay que matar a dos más, ¿no? Vale Ahí estamos El picaro es el que más pega Pega muchísimo, cabrón Vale, completado Como ves, a veces los NPCs Tienen buenos consejos Sobre las misiones O sobre qué dirección seguir Mantente alerta Regresemos que quieras ayudarnos Necesitamos toda la ayuda posible Últimamente el rey está muy caro Muy raro Todo es muy difícil Como era antes ¿Ves lo que te digo? Continuamos nuestra aventura Parece que los murciélagos Han vuelto a su cueva Vale ¿Qué más hay? ¿Otra de esta? O sea, la estrella es de la misión principal, ¿no? Abuelito level 3 A ver esto Rescata algo y consigue objetos Los enemigos atacarán cuando alcances el destino Un niño se te acerca y pregunta ¿Has visto a mi abuelo? No lo conozco ¿Cómo puedo saber dónde está? Oye, solo son niños ¿No hace falta ser tan maleducado? Intentaremos encontrarlo, chaval ¿Dónde lo viste por última vez? Derrota las tres oleas enemigas Y recupera este objeto Abuelito Vale Mata a la rata para que no ataque Fácil ¿A ver el golpe doble? Ni tan mal, ¿no? Meteorito Ahí está Si aquí viene ahora Una rata élite Mmm... ¿Qué habilidades? Tenía golpe de liderazgo Vale Así conseguimos town, ¿no? Eso significa que Tiene la amenaza, creo Frío extremo Super eficaz Golpe doble ¿Puedo darle level up En medio de la batalla? Así que puedo, ¿eh? ¿Puedo invitarlo, amigos? Eh... Me falta esta Y aquí me falta El bola de fuego Estaría, ¿no? Gracia, no puede salir Porque la iglesia Estaba llena de monstruos Yopi, el abuelito ha vuelto Lo hemos conseguido Eh, que me ha dado una zanahoria, creo Sí Restablece 5 de vida Y 5 MP 10 MP Restablece 3 MP Vale Lo que no sé ¿Por qué me sigue saliendo esta...? Escolta Level 30 Recolección Gema de sangre Manzana roja ¿Qué es la gema de sangre? A ver, vamos a probarlo Necesito unas cosas De la gruta del diablo ¿Podéis ir hasta allá Y traérmelas? Vale, ¿por qué no? Estamos bastante aburridos Lo haremos Viaja a la gruta del diablo Y continúa la misión ¿Es aquí? Gruta del diablo ¿Qué significa eso? ¿Quieres ir a la taberna? Recoge 5 unidades De este objeto Gema de sangre Cuando lo suelten Los monstruos Para completar la misión Ok 3 Esta vez no A ver Has encontrado una piedra de afilar Llévasela al herrero Toma Has encontrado una piedra de afilar Llévasela al herrero Vale Me han dado un logro Por el Lucky Vale Combatir Aquí hay murciélago oscuro Babosa Babosa real Esto es una fumada ¿No? Un murciélago de elite A ver Conmoción Inmune al aturdimiento Frío extremo Súper eficaz Golpe de liderazgo ¿No? Hostia Pegá Un pegatocho ¿Bola de fuego? Pega Que flipas La bola de fuego Victory Una gema de sangre Es sangre petrificada Más uno de magia Vale Faltan Un par de ellas Dos murciélagos de estos Muerto Eh... Tres unidades Pues dale Otra vez esto ¿No? Muerto Tengo que durar el paladín Con su propia habilidad Me ha dado dos gemas Vale Pues hacemos un murciélago oscuro Es inmune a esto ¿No? Golpe doble Uy... Frío extremo Cúrate Toma Crítico Está guapísimo el juego Es un vicio Que no tienes ni idea Gema de sangre Lo de majuno magia Tesoro encontrado en élite Vale Ya estaría ¿No? Ve a polo neutro Y completa la misión ¿Esto qué significa? ¿Que nos pueden atacar en el camino? Puede ser Nada nuevo Oh Los ingredientes Me habéis sido de gran ayuda Me ha dado un montón Ah no Iba a decir un montón de oro 435 de experiencia Vale Toma Level up Vale Supongo que le voy a dar la pasiva ¿No? 5 de vida extra Y un punto más de amenaza Esto me mola tío O la curación ¿Eh? Mejorar habilidad Sí Level 2 Ya las 10 Vale De puta madre Vale ¿Puedo descansar? ¿Qué prejuicio tiene descansar? Puedo descansar cuanto quiera Aquí hay que continuar ¿No? Parece Hay que seguir haciendo misiones aquí Parece que sí ¿Eh? Mira ¿Te acuerdas de lo que dijo Alanciano en la última misión? Pues no Suelo saltarme toda la charla y los mensajes decorativos de los juegos ¿En serio? ¿Todo eso es necesario? Te sugiero que leas más A veces se encuentran consejos y datos importantes ¡Chorradas! Bueno dime ¿Qué es lo que dijo Alanciano? Alanciano dijo que probablemente volverían a atacar al pueblo neutro Te sugiero que vuelvas a la gruta del diablo Y te aseguras de que no vuelvan a salir de ahí Continúa la misión ¿Vale? Mata a la mayoría de los murciélagos de la gruta del diablo Consejo A veces tendrás que viajar para completar la misión ¿Vale? Hay barco Hay de todo El mapa es gigante parece Toma Piedra de afilar ¿Mata a seis murciélagos en una batalla? ¿O más? Vale Pues sacámoslo en... Así Tres murciélagos Meteorito Tío, ¿no puedo comprar algún arma? Vale Genera bastante amenaza el paladín Toma, level up Vale Veneno pasiva, tío Dos daños extra por cada impacto, ¿no? Y a ti voy a mejorar el meteorito Ocho a diez puntos Diez a doce Me sirve Vale Tres más Cura Express Como un pro Golpe doble Por ejemplo Meteorito Tienda Vamos a entrar ahí A ver Merienda Bebidas Objetos Corona PK Puede luchar con siete monstruos en batalla Efecto permanente Santo Grial Puede tener cinco jugadores en la mesa Efecto permanente Más uno para tirar el dado Efecto permanente Pero super... ¡Siete cincuenta! Doce Ocho Esto cuesta ocho ¿Y esto? Mil Más uno a todas las habilidades Efecto permanente Mesa Ah, ¿puedo cambiar la mesa? ¡Qué guapo! Maestro de la mazmorra ¿Puedo cambiarle a él también? Cuatro experiencias Efecto permanente Menos quince costes de viaje 50 velocidad de viaje Magia Regenera maná ¡Qué guapo esto, tío! Mueblas a la izquierda ¡Ja, ja, ja! Veinte salud Efecto permanente ¡Oh! ¡Qué guay! Mueblas a la derecha Puerta Efecto permanente ¡Uh! Alfombrilla Libros Mascota ¿Qué es esta locura, tío? Muros también Dura quince minutos Vale Bebidas Dura quince minutos ¡Qué guapo! ¿Qué? Cada vez que matabas un murciélago La niebla que te rodeabas Hacía más densa y oscura Pero no te diste cuenta Antes de que te dieras cuenta Que pasaba algo Una gran sombra Se te iba acercando cada vez más Te quedas ahí esperando Preguntándote ¿Qué va a pasar ante ti? Mala espina A ver cómo sales de esta Yo creo que es cuestión de supervivencia Están atacando tu grupo ¡Hostias! Vale El escudo se ha quedado No sé muy bien para qué lo hice Pero vale Meteorito Vale Pegó bastante Me acaba de robar vida Liderazgo Pégale a él Que tiene el escudo Bien Frío extremo Wow ¡Qué daño! Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Dios, qué daño me ha hecho ¡Mil quinientos! Bola de lava ¿Cómo la vas a transportar? Regener uno de vida ¿Qué son esos objetos Que estoy pillando, tío? Ah Ah, vale Regener uno de vida Vale ¿Pero cuándo regenera uno de vida? Venga, a ver si os atrevéis Has matado al rey murciélago Esto hará que los otros murciélagos Tenga miedo de salir de la cueva Para atacar al pueblo Vuelve del pueblo Seguro que le encantará Vale Ea, regener uno de vida Tío, es un vicio ¿Qué es esto, tío? Espero que la chica me dé algo especial ¿Me entiendes? Ja, basta Hola, soy el novio de la chica Hola, soy el novio de la chica pelebella Habéis demostrado ser dignos de nuestra confianza Y amistad Soy los seres de Pueblo Neutro 1800 de experiencia ¡Dios! Vale Golpe de liderazgo, ¿no? Y a ti me gusta el ataque doble Y contigo, mana Vale Mmm, misión de aquí De casa, no hay más misiones de casa De recolección, tampoco Escolta, no Esto sí Castillo Atardecer Viaja a un lugar específico Vamos Ahora que soy los héroes de la ciudad Soy ese centro de atención del pueblo En el presalatorio ¡Hala! Tenemos un héroe Mientras bebéis y os divertís en la taberna Alguien os dé un papel en la mesa Tira un dado A ver si lográis saber ¿Quién dejó el papel? Vaya, crees que el papel es una carta de amor Del camarero Coge ese papel y lo empiezas a leer Algo extraño está pasando en el castillo Atardecer El rey podría estar en peligro Lo siento, pero debo permanecer anónimo por ahora Vale, vamos al castillo ¿Me atacan? No ¡Chista, qué flipas este juego, cabrón! Eh... Vámonos ¡Uh, hay más cosas aquí! A ver Comprar comida Vale, dosis de ataque No sé qué Ok ¿Y aquí? Mmm Mejora al herrero para desbloquear nuevos objetos Más 10 de salud 2 de resistencia a todo ¿Cómo le mejoro? Tienes 3 greenstone ¿Quieres dárselo al herrero? Sí No tienes ninguna greenstone Vale, ¿cuántas necesito para subirle de nivel, coño? No puedo mejorar las armas, tío Ah, no puedo mejorarlas todavía, además Vale 150 Dormir, o sea qué El equipamiento, vale ¿Y esto? Deja a personajes en la taberna para abrir espacio en tu mesa Ah Activa el santo grial en la tienda Santo grial Ahora sí que puedo tener más jugadores en la mesa Conforme te vas acercando a las puertas del castillo atardecer Te invade una terrible sensación Como si un aura de maldad fluirá del castillo Supongo que debemos seguir de todos modos Esa mala sensación te acompaña hasta las puertas del castillo Tira el dado Los guardias se han percatado de vuestra presencia Mira, son los prisioneros que huyeron de la torre Atrapadlos Preparad para la batalla Va a dar 7 guardias 6 a 8 pegan A ver, vamos a pelear con 1 Le acaba de pegar de 13 Golpea el liderazgo Toma, le quito a 11, eh Hostia, pegan muchísimo O sea, pegan y aguantan un cristo, eh Una baba, líquido etéreo Regener un MP y regenerar un MP Vale, eso es para él Se lo pongo a él Regenerar vida y maná Hostia, pero me va a costar un montón cargarme guardias A ver si lucho contra dos a la vez No seas tramposo, dice Eh... Focus a 1, eh A muerte Muerto Muerto Puedo spamear las habilidades con un sinvergüenza, eh Realmente Ahí está ¿Cuánto me va a dar esto? 1.000 Llegaron un montón, eh ¿Y si descanso? Parece que descansar no tiene ningún tipo de perjuicio No te atacan ni nada Cada noche aumenta el peligro Ah, pues sí que te atacan, sí Por cierto, muros A ver ¿Cuánto cuestan los muros? Velocidad de descanso Efecto permanente Resiste todo 10 de oro en batalla 26 en minería Vale Vale, 4 guardias Venga, 2 más, ¿no? Les reviento Golpe doble Golpe de liderazgo Meteorito Joder lo que le pegan Hostias, cúrate Vale, frío extremo Bien Casi sube este, eh ¿Puedo volver a descansar? Desayuno Vale, un guardia más Golpe doble Golpe de liderazgo Nah, el pícaro pega que flipas, eh El pícaro es el mejor De verdad Eh Le podría dar golpe de liderazgo Le podría dar Eh La pasiva, tío O la cura express, eh No, pasiva Me quedo en guardia Y este le va a mejorar Golpe doble a muerte Yo creo, eh Que poco pegase, tío ¿Puedo invitarlos, amigos? ¿Listo, no? ¿Listo, no? Vamos a buscarlo Quizás el rey se ha asustado De nosotros Y se ha escondido Últimamente nuestra reputación No está en su mejor momento Buscas al rey Y al acercarte al trono La puerta se cierra Con un fuerte estrépito Miras hacia atrás Y ves al rey delante de la puerta Mirándoos a todos Sus ojos tienen un brillo macabro Rey maldito No sois bienvenidos En este castillo Os encerré en el calabozo Para que no desbarataseis mis planes Guardias incompetentes Os voy a fulminar para siempre Están atacando tu grupo Hostias Vale Golpe de liderazgo Meteorito Hay que matar rápido Los guardias, eh Joder, lo que tanquean Me cago en Dios Vale, cura express Escudo sagrado Bueno, por Dios Bien, solo queda él Eh, golpe de liderazgo Toma, super eficaz No, no sé qué he hecho Me he equivocado La muerte anda cerca, dice Júrate Me voy curando, ¿sabes? Ya estaría 3500 5 tesoros Vale Un copo de nieve Está súper frío 2 de éxito de artesano Actualiza tu ficha Vale Eh ¿Deberíamos ponerle esto? O ataque doble El ataque doble es bastante bueno Pero esto es mejor, yo creo Y a ti El meteorito es la polla Pero la bola de fuego hace bastante, eh Esto es muy bueno también 14-16 Es que Pega mucho, tío La presencia macabra ha desaparecido Los ojos del rey han vuelto a la normalidad Igual que el castillo Eh, ¿qué ha pasado? ¿He tenido una pesadilla? Una obra macabra invadió vuestro ser Y todo el castillo Pero me parece que ha desaparecido La maldición ha desaparecido ¿Qué he hecho? Gracias, Knights of Pain and Paper Me habéis salvado a mí Y a mi reino de la locura Que se había apoderado de mí ¿Qué ha pasado? Hace unos meses Mis guardias y yo vimos a un poderoso chincero En el bosque Estaba haciendo un ritual prohibido Utilizando una piedra negra Intentamos detenerlo Pero solo logramos romper la piedra Y hacerla a pedazos Quizás hay una misión relacionada Con estos pedazos No lo olvides El juego acaba de empezar Desgraciadamente el chincero Se salió con la suya Y nos aprisionó en esta pesadilla No sé dónde estará ahora Solo recuerdo que necesitaba Los cuatro artefactos De nuestro mundo Pen and Paper No podemos permitirlo Investigaremos Creo que los aldeanos Están deseosos de recibir buenas noticias Allá vamos otra vez ¿Vale? Viaja por lo neutro Vamos a por lo neutro ¿No puedo? ¿Por qué? Ah, si es aquí Gilipollas ¿Qué pasa si sacas un 1? ¿Sabes? La pifia Llegáis al pueblo neutro Y el sabio del pueblo Os está esperando Bienvenidos de nuevo Knights of Pain and Paper Espero que traguéis buenas noticias El rey del castillo Aterrecernos contó lo que sabía Logramos romper la maldición Qué buena noticia Cuánto me alegro Me pondré en contacto con el rey Gracias 4.000 de experiencias Qué fumada, cabrón Vale Golpe de liderazgo Esto no me mola mucho Bueno, mental crítico En verdad Voy subiendo todo un poquito Voy a subir otra de esta Otra bola de fuego Recolección Vale, quiero probarla Un momento Quiero probar una cosa, ¿vale? Sé que es ahí la misión Pero bueno Vamos para acá Joder, pifia Me ha dado un logro Un lucky Piedras a afilar Piedras a afilar Piedras a afilar Ok Que sí Que sí Que se había hablado El herrero Que sí ¿Esto qué es, por cierto? Acampar Cinco Te he atacado ¡Hostias! Ese es el rey babosa, ¿no? Hay que huir o algo Cagadón Cagadón Vale Hay que utilizarlo Para desaparecer Vale Pierdo amenaza, ¿no? Yo creo que sí Vale Igual puedo matarla Cúrate Yo creo que le puedo 2.000 de experiencia 23 de oro Vale Quiero irme Al castillo Pifia Me atacan por el camino Vale ¿Qué es este tío? Estoy muy jodido Creo que le gano Parece Bueno, le metió en permaestu Y no se ha movido Era un bandido Era un bandido pocho Vale A ver Era el herrero Toma, level 2 Ajá ¿Y cuántos pide ahora? Es que no sé cuántas pide Más 3 de ataque 2% de robar vida ¡No! ¿Quieres intentar o no? ¡Qué hijo de la gran puta! Claro Es un 40% pocho He perdido un montón de pasta Chaval He palmado 150 pavos Bueno Pero aquí se puede hacer Misiones de De recolección No, ¿no? Escolta Casa Batalla No, aquí no se puede hacer eso Habría que ir al otro pueblo ¿No? Habría que volver aquí 63% O sea que Ah, aún no hemos completado el pueblo Recoge monstruos Y gana un 50% más de oro A ver El rey del Castillo Terracer me ha contado lo sucedido Creo que tiene que haber por ahí fragmentos de la piedra negra Los monstruos del bosque le podrían tener algunos Los fragmentos brillan de noche O lo mejor lo han cogido Deberíais ir a la selva antigua e investigar ¿Vale? Es un lugar peligroso Tenéis la valía necesaria para hacerlo Vale A ver ¡Este es un vicio! ¡No puedo parar! No puedo parar de jugar esta mierda Cuando llegas Recoge cinco unidades de este objeto Piedra negra ¿Vale? Dos plantas carnívoras No hagáis trampas Ya verás la trampa que le voy a hacer yo a la plantita Mira, mira Mira la trampa Encima la quema, ¿eh? Toma Cúrate La buena trampa que le he hecho Piedra negra pequeña Farmento una piedra por un ritual Menos 2% cose el herrero Vale, aquí tendremos que farmear como cerdos, ¿eh? Acampada ¿Pero qué es acampada? Gente, voy a parar aquí Voy a parar aquí Esto es un puto vicio, ¿eh? ¿Queréis más capítulos de esto? ¿Seguimos? Dejadlo en los comentarios, ¿vale? Y si es así, pues Yo qué sé Podemos traer más vídeos aquí O al secundario No sé si seguirlo en el secundario Podríamos hacer el 1 aquí Y el 2 en el secundario, ¿sabes? Pasarnos el juego aquí El 1 y el 2 abajo Abajo En el secundario No sé, pero esto es un vicio que flipas Estoy por seguir un rato Estoy por seguir un ratito más Eh, gusanos Coño, ¿qué es esto? Luchamos con un cop Level 9, ¿eh? Un par de gusanos También, también Podríamos hacer un directito de esto Nada, algo está para ahí Lo dejo, ¿vale? Vaya vicio, cabrón Toma La quemadura ¡Bola de fuego! Se cura 30 ¿Por qué se cura 30? Muerto 10, 67 Sois fantásticos Ya lo sé, caña Eh, vamos a por un cop Vale, yo voy a poner Escudo sagrado, ¿vale? Tú le vas a atinar Frío extremo Tú le vas a atinar Conmoción No sé si le he stuneado, ¿eh? Golpe de liderazgo Lo estoy aniquilando Bola de fuego Y puñalada Lo he reventado Zanahoria Y este sube nivel De puta madre Dos turnos Esto es muy bueno, tío Durante tres turnos, ¿eh? Me parece la hostia, tío Eh, no me ha dado Me caliento Igual es una locura esto que acabo de hacer, ¿eh? Pega muy poco Pero se cura muchísimo Hay que hacer focus, ¿no? Creo que habría que hacer focus Hostia, no le queda mano al pícaro Vale, uno menos Vamos a intentar focusear Intentar focusear Y tiro meteoritos, ¿sabes? Parad, por favor Hostias Vale, la quemadura es súper importante Bien, he muerto Eso sí, pegan poquísimo Lo cual es maravilloso ¿Se muere con la quemadura? Sí, ¿no? Ahí está ¿No tengo para otra bola de fuego? Sí que tengo Qué bien, tío Qué bien La bola de fuego es espectacular Vuelto No tengo para otra bola de fuego Qué pena Quiero mejorar las armas Es que mejorando las armas sería espectacular, ¿eh? ¿Cuántas penícias me vas a dar? 2.300, chaval Por fin, ¿vale? Venenitos Cuatro venenitos Y tú, bola de fuego Es espectacular la bola de fuego Vale, pueblo neutro Gente, voy a parar ya No sé si jugar esto en tuit No sé si jugarlo aquí No sé, tío Comentádmelo abajo en los comentarios Si queréis vídeo aquí Si queréis un directo Decídmelo, ¿vale? Y lo hacemos 100% Conseguido, muy bien Espero que podamos encontrar el hechicero Con la información que nos han... ¿Qué? Qué idiotez Esto es un mundo de fantasía No tiene nada que ver con la tele A ver si te centras El server no le dice las piedras Pero al contrario de lo que esperaba No consigue averiguar nada Lo siento Las piedras no me han dado información Para encontrar el hechicero Deberías probar otra cosa ¿Por qué no vais a Villa Aventura? A lo mejor allí averiguáis algo ¿Vale? 15 de oro No sé cuánta experiencia Esto es un vicio Gente Comentadme Un like también Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!